Buenas tardes a todos los seguidores de Perú 21, nos encontramos acá en el restaurante La Murella Parque con Erlindo Alejos, chef de este restaurante. ¿Qué tal Erlindo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos acá con Erlindo para presentar lo que es el festival gastronómico Carnaval de Sabores. Erlindo, mira con toda esta comida que tenemos alrededor. Erlindo, preséntanos, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Muy buenas tardes, invitamos al restaurante La Murella que está ubicado en el centro histórico de Lima, a poquitos pasos de la plaza de armas. Estamos presentando para todo el mes de febrero una variedad de platos, especialmente de todas las regiones del Perú. Son cuatro regiones las que estamos presentando el día de hoy, ¿no? El festival gastronómico Carnaval de Sabores, la región de Piura. De Piura con un cevichazo de mero. Ceviche de mero, qué rico. Espectacular, sí. La región de Junín. Junín con su famosa trucha. Acá tenemos lo que es la famosa trucha, acompañada de papas y su arroz. Papas doradas y arroz, la trucha, la comida típica de la región de Junín, el ceviche de mero que lo estaremos cocinando en breves minutos. Y para la región de Cajamarca. Cajamarca, el famoso chicharrón de chancho con su mote. Espectacular para... Espectacular, lo que es para la región de Cajamarca. Chicharrón de chancho, acompañado de mote y su salsa criolla. Y la región de Arequipa con su rocoto relleno, algo picantito, sabroso para disfrutar acá en el restaurante La Murella. Delicioso, su rocoto relleno acompañado de su pastel de papa. Ya sabemos acá en el restaurante La Murella, ubicado en... En el centro histórico de Lima, Girón, Lampa, unión con Amazonas, interior del Parque La Murella. Así que ya saben a todos los seguidores de Perú 21 que nos pueden encontrar en esta dirección, en el restaurante La Murella Parque. En esta dirección pueden encontrar lo que es el festival gastronómico Carnaval de Sabores. Ya saben, son cuatro platos típicos en la región de Junín. Es lo que es este plato que vemos acá, la trucha con su papa dorada y su salsa y arroz. La reacción de Cajamarca, lo que es el chicharrón, acompañado de mote y salsa criolla. Y Arequipa, lo que es el rocoto relleno digno, representante de la ciudad blanca, es lindo. Pero nos falta un representante que no está presente, pero que lo vamos a tener ahorita. Tú vas a preparar lo que es el ceviche de Mero. Ceviche de Mero. Digno representante de la ciudad de Piura. ¿No? Ok, sí. Vamos a empezar con lo que es la cocción de este ceviche. Vamos a preparar un cevichón de Mero, que se prepara acá en el restaurante La Murella. Ahorita lo que estás haciendo es, Erlindo, la sal. Colocando sal a lo que son los trozos de pescado. Está mezclando Erlindo. Esto es, lo que estamos viendo es, cómo quedará lo que es un delicioso ceviche de Mero. Digno representante de la ciudad de Piura. Erlindo está preparando un limón. Un limón. Tiene que ser precisamente exprimido en los trozos de pescado, que se convertirá en un delicioso ceviche de Mero. Acá preparado por el chef Erlindo Alejos, chef del restaurante La Murella Parque, donde nos encontramos. ¿Ya cuántos limones van exprimidos? Cuatro limones. Cuatro limones. Agregamos. Agregamos un poco de? Ajo. Ajo. Ají limo. Ají limo. Ají limo blanco. Tenemos crema de apio. Crema de apio, para los que así se conectan a la transmisión de Perú 21, nos encontramos acá en. Y para que salga algo picantito. Un poquito de su picante, qué rico. De agil limo. Ají limo, qué bien. Ahí está mezclando el chef, lo que será un delicioso ceviche de Mero. Abregamos. Un poco de? Ajo. Cebollita. Ahí está, cebolla. Se va mezclando en lo que será un delicioso ceviche de Mero. Digno representante de la ciudad de Piura. Ahí está, la presentación. Ahí está, la presentación. Su lechuga, camote. Sarandaja. Sarandaja. Mirá, propio del norte del Perú. Un buen ceviche del norte está acompañado por sarandaja. Y lo que viene ya es la parte final de lo que es el ceviche en trozos con, ya colocado en lo que es la presentación final de este digno representante de la ciudad de Piura. Este ya está preparado, ¿no? Sí. Porque falta un poquito. Decoración. Lo del tema de la decoración. Rojo. Esto aquí. Para los que les gusta, bien picante. Así que ya saben. A disfrutar solo en el restaurante La Muralla Parque. A todo el público, por favor, venga a probar el delicioso ceviche de Mero. Para los que se conectan a la transmisión de P221, estamos acá en el restaurante La Muralla, el parque, ubicado ¿dónde? En el centro histórico de Lima, en el interior del Parque La Muralla. Así que ya saben, acá podemos disfrutar de lo que es el festival gastronómico Carnaval de Sabores. Habrá cuatro platos típicos de diferentes regiones de Perú. Acá vemos lo que es el ceviche de Mero de la ciudad de Piura. Acá la trucha entera, acompañada de su papa dorada y salsa y un poquito de arroz. Lo que es el chisarrón de mote de la ciudad de Cajamarca. Y lo que es el recorto relleno de la ciudad de Arequipa. Y para completar. ¿Qué más? Un trago, la tuna misti. Tuna misti, delicioso. Para el sofocante calor que nos encontramos en estos días acá en Lima, en todo el Perú. ¿Cómo está elaborado la tuna misti? ¿De qué está elaborado? A base de tuna y pisco. Tuna y pisco. Qué delicioso para acompañar lo que son estos cuatro platos típicos del Perú. ¿Algún dato adicional que quieras agregar? A ver, podemos, invitamos también a saborear acá, es nuestro espectacular ceviche a la muralla. Ya saben, el ceviche a la muralla, acá en el restaurante La Muralla Parque, que tendrá este delicioso festival gastronómico en todo el mes de marzo. El festival de los carnavales. Exacto, tenemos a gusto de ustedes y también invitamos los días jueves y viernes, bufé criollo. Ya saben, todo febrero y marzo, este delicioso festival gastronómico, carnaval de sabores. Distintos platos típicos del Perú. Acá vemos el rocoto relleno delicioso y chicharrón comote de la ciudad de Cajamarca. Junín con su trucha entera frita y papa dorada. Y el rey de la tarde, obviamente, el ceviche de mero de la ciudad de Piura. Así que ya saben, bueno, acompañándonos siempre con esta deliciosa bebida, tuna misti. Bueno, eso ha sido gracias a todos los ciudadanos. El horario de atención es de las 11 de la mañana a 5 de la tarde. Así que ya saben, todos están invitados acá a la muralla El Parque. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes.